Editorial Corporativo de Medios de Comunización presenta Por eso, en Casántica nos preparamos estos meses Y comenzamos desde cero Como cuando comenzamos por primera vez Y aunque nos falta aún mucho por recorrer Es mucho más lo que ya llevamos ganado Abrimos con cautela, pero fuerte para recibirte Desde la piscina al restaurante Pasando por nuestra galería Ya que nuestra hacienda demuestra que cuando hay cimientos fuertes Hay esperanza, hay amor, hay vida Así que ven y llena tu vida con Casántica Una mirada a Oaxaca Hola amigos, buenas tardes Bienvenidos a su programa de Notas Enlazadas Para nosotros es un gusto que nos acompañen en una emisión más de este programa Gracias a nuestros corresponsales En Argentina Juan Pablo Peralta En Mar de Plata a Daniel Olivio En Azerbaiyana Mayr Y en Honduras a nuestra querida amiga Celeste Gracias a los países donde nos retransmiten directamente Venezuela, Puerto Rico, Málaga, España Argentina, Brasil, Ecuador, Honduras, Colombia, Chicago, Nueva York Muchísimas gracias por la retransmisión de cada uno de nuestros programas Recuerden seguirnos a través de nuestra página de Facebook De nuestra cadena informativa de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación También estamos en la página de Radio Superación En el grupo de Amigos de Editorial Corporativo En el grupo de Radio Superación Y por supuesto también en la página de Al Ritmo del Albañil Ahí estamos compartiendo nuestro link Si ustedes quieren ver todos los videos de nuestros programas Bueno, váyanse a la página de SMC Superación TV Y ahí pueden poder disfrutar de todos los videos de todos nuestros programas Y sobre todo ahorita que el clima lo amerita como para no salir Que ya está lloviendo, que está haciendo frío Bueno, pues mejor quédense en casita a disfrutar de todos estos programas Que les tenemos en Radio Superación, Medio y Voz de los grupos vulnerables Y la ciudadanía, emisora digital de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Saludo con muchísimo gusto a mi querido amigo El extraordinario periodista Juan Pablo Peralta ¿Cómo estás mi querida Monserrat? Y toda la audiencia de Notas Enlazadas Así es, Voz desde Oaxaca, Radio Superación, SMC Noticias México Y yo aquí en Casa de Gobierno cerrando la semana en este viernes de intenso trabajo Igual, acá no paramos nunca Me decías que ayer a pesar de la primavera estaba lluvioso, nublado Para quedarse en casa entre las sábanas Bueno, acá no, acá Mirá, es más, vamos a hacer una pequeña vista para ustedes Voy a dirigir al patio de las Malvinas que lo tengo acá cercano Fijate que está un poquito nublado el cielo Pero hay un solcito leve Una resolana le decimos acá Sí, 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 sí Y bueno, la gente trabajando Mirá, ya me saluda una de las chicas de limpieza de la casa Ajá Estamos todos muy bien acá, cada uno en su área trabajando Pero es un lindo día realmente, ¿eh? Hemos recorrido la ciudad antes de venir acá Y se ve mucho movimiento Mucho movimiento Te digo, a pesar de que hoy vence el último DNU Ya no sabemos el número Porque desde que empezó la pandemia Ha sido infinito Íbamos por el sesenta y pico hace poco Y bueno, obviamente, seguramente se va a prorrogar Por unos quince días más Se intenta que salga una ley Desde el Parlamento Nacional Para que, bueno, estas restricciones No solamente queden a cargo De la firma del Presidente de la Nación Porque son decretos de necesidad de urgencia Que, bueno, deben ser respetados Y que tienen estas restricciones Que yo te vengo contando Pero que, claro, debido a la situación económica Se van liberando Yo ahora, viniendo para esta parte Notaba como, por ser justamente cierre de semana Pero el fin de semana La gente sale mucho de compras A pesar de que hay problemas económicos Pero muchos, claro Se los nota comprando mayoristas Mercaderías para poder revender O sea, la gente siempre se la rebusca acá en Argentina Cuando ocurren estas situaciones De problemas de falta de dinero Y bueno, es una manera loable de ganarse la vida Y en estos momentos, precisamente Estamos acá Con otros colegas que están en la sala De prensa de Casa Rosada Siguiendo las expectativas de la visita Del Presidente Alberto Fernández A una provincia que le es totalmente opositora Totalmente no Pero casi totalmente opositora Que es la provincia De la más grande de acá De la República Argentina De Córdoba Ya ayer en las redes sociales No era bienvenido Alberto Fernández Allí tuvo su mayor caudal de votos El ex Presidente de la Nación Mauricio Macri Históricamente Desde hace muchas décadas A pesar de que gobierna un peronista Peronista que no es, digamos Del núcleo duro de este gobierno Del frente de todos Digamos que tiene más apertura Que habla con otros sectores Inclusive con gente del gobierno anterior De la alianza Cambiemos Pero bueno El ciudadano cordobés Es medio reticente al peronismo Al justicialismo Que es el partido Que tiene preponderancia Dentro del Frente Gobernante de hoy Así que bueno Han hecho memes Viste que la historia esta de las redes Produce memes de todo tipo Algunos cómicos Otros un poco duros Subidos de tono Que me parece que no corresponden Sea el presidente que sea Siempre hay que respetar La investidura presidencial Claro Y ahí bueno Hay que dejar de lado un poquito La ideología de cada uno Y bueno Mantener que las instituciones Sigan funcionando Y después bueno Hacer las quejas pertinentes Donde haya que hacerlas ¿No? Lo que pasa que bueno Acá estamos con un conflicto En este año electoral Vamos a tener elecciones Te recuerdo Legislativas en septiembre Y en noviembre Y ya está Ya está en campaña El gobierno argentino Te digo Es así El eje de la campaña Te digo ¿Cuál es? La vacunación O sea Las palabras que ha dicho El presidente Y que ha dicho La ministra de salud Argentina Es vacunar Vacunar Y vacunar Así que todos los días Están llegando Los comunicados Permanentes Sobre las partidas Que van llegando De a 500 mil De a un millón De diferentes laboratorios Recordemos que Como te dije La semana pasada Aquí son solo tres ¿No? AstraZeneca Sputnik Que se está esperando Con bastante ansiedad La segunda dosis Ese componente 2 Que no se sabe Si finalmente Moscú El Instituto Gamaleya Lo va a producir O se va a tener que Congeniar con otra vacuna Que puede ser la CanSinos Que ustedes creen Que ya la tienen Y acá todavía No ha llegado Y la otra vacuna Que se está También dando Es Aparte de AstraZeneca Y de Sputnik Es Ahora se me hizo Una laguna El nombre Pero bueno Es otra de las vacunas Que no tiene nada Que ver con la Pfizer Y que es de las Que está aprobada A nivel Digamos Casi internacional Por la Organización Mundial de la Salud Porque la Pfizer Si un argentino Quiere ir La Pfizer Perdón La Sputnik Si un argentino Quiere viajar a Europa No puede Si está vacunado Con Sputnik No puede ingresar Todavía no ha sido aprobada Por la Unión Europea Así que bueno En ese tratamiento Estamos Hay que reconocer Que va creciendo El número de vacunaciones Pero que igual El número de víctimas No pasa A nivel nacional Te digo La semana pasada No, que es la semana pasada Esta semana Tuvimos una jornada Que fue el día miércoles Si no me equivoco Con 792 fallecidos Es el número récord En 24 horas De gente que ha perdido La vida por el COVID Más allá De los contagiados Y estamos También a nivel país En una cifra Que preocupa Porque vamos a llegar A los 100.000 Muertos Lamentablemente Como viene La escala Mirándolo hacia adelante De casi 91.500 Muertos Creo que superó Esta semana A los 100.000 Colombia Y nosotros Venimos ahí atrás Es triste Tener que hacer Este conteo Pero es así No sé cómo está La situación Ahí en México Pero calculo Que más tranquila Que acá Fíjate Juan Pablo Que ahorita Precisamente Lo que estás Comentando Hay varias situaciones Que yo quiero Que platiquemos Sin lugar a dudas Bueno Lo que decías Ahorita Sobre Que vienen Las campañas Por lo que tienen Elecciones ¿Cuál era El tema Principal De las campañas O con lo que Van a trabajar En sus propuestas Los candidatos Y bueno Te comentábamos Siempre Cuando iniciamos Este programa Y que nosotros También tuvimos Aquí nuestro proceso Electoral Que ya pasó Y decíamos Bueno Ahora los gobiernos Se van a tener Que regir Uno Sobre La salud Dos La educación ¿No? Y la reactivación Económica Son tres puntos Ejes En los cuales Hay que regirse Obviamente La seguridad ¿No? Pero creo que Ahorita Lo Lo que más Preocupa A la población De todo el mundo Pues es El sistema De vacunación Que todos Estemos vacunados Que alcancen Para todos Que el país Tenga el presupuesto Para poder Comprar las vacunas Que después De esto Bueno Como ya Con esto De la pandemia Nos vino a cambiar Por completo La vida Y que ahora Vamos a llevar Un nuevo sistema De convivencia Y este sistema De convivencia Que es Bueno Que también Está afectando A restaurantes Al comercio A la hotelería Bueno Ahora todo ¿Cómo vamos a Reestructurar Para poder Convivir? Para poder Reactivar La economía Y por supuesto Esto que se vio Y que hasta la fecha Al menos Aquí en México No se tiene Ya se había tenido Una fecha Probable Para el regreso A clases presenciales Pero Lo que llamó La atención En estos días Bueno Niños ya contagiados Personas Maestros Que ya han sido Vacunados Y que resultaron Contagiados Entonces No hay garantía Para que los niños Regresen a clases Ahora Garantizarles Un regreso A clases A los niños Con todos Estos protocolos De higiene No es posible La verdad O sea Seamos sinceros No se puede garantizar El niño Por naturaleza Es inquieto ¿Sí? Las escuelas Públicas Tienen una Gran Gran Demanda De población Escolar No todavía En las escuelas Particulares Decían Había escuelas Que ya habían Regresado A clases presenciales Pero la gente Decía Bueno ¿Cómo es posible? Bueno Porque su población Escolar Es mínima Y hay esta oportunidad Pues de tener La sana distancia De que A la hora Del receso Que ellos aprovechan Para el lunch Pues no se puede No Si se tiene Ese control Las maestros Si podían tener Ese control Porque obviamente La población Escolar Es pequeña En una escuela Privada En una escuela Particular En una escuela Pública De gobierno No No se puede Y este Bueno A pesar de que Ya se tenía Se tienen Los maestros Vacunados Bueno Se dieron Estos tres casos De contagio Que de verdad Pues todavía No Viene a ser La prueba Del por qué No se puede Garantizar El regreso A clases Esto es lo más Lo más comentado Te voy a dar Ahorita Las cifras Como ya lo Lo sabemos De casi Cada semana Total de casos Confirmados Estoy hablando De En total En el estado De Oaxaca Cuarenta y ocho Mil ciento Cuarenta y nueve Total de casos Recuperados Cuarenta y tres Mil novecientos Cincuenta y siete Total de defunciones Tres mil Novecientos Diecinueve Y casos Activos Al día de hoy Doscientos Setenta y tres Así están Nuestros casos Nuestras cifras Aquí en el estado De Oaxaca Y vuelvo a lo mismo La situación es que No no se puede Garantizar El regreso A clases Ahorita Es Ya se está Ya se abrió La convocatoria Para el registro De personas De treinta A treinta y nueve Años Todavía no sabemos Qué vacuna Se les va a aplicar Lo más probable Es que sea la Pfizer Que es la que se ha venido Aplicando En Toda la La población Excepto Maestros Que ahí ha sido La Cancina Que es la que ha resultado Con un poquito De más Secuelas En cuestión de dolor De cuerpo Gente que le ha dado Fiebre Dolor de cabeza Mientras que con la Pfizer Los casos En donde han tenido Secuelas Pues han sido Mínimos Claro Bueno mira Ahora recordé Cuál es la La tercera vacuna Que acá Se está aplicando En la Argentina Que es la Sinopharm La que justamente Hoy están llegando Un millón y pico más Como se suele hacer Casi siempre Los fines de semana Es cuando hay más aviones Que están llegando Desde China Desde Moscú Pero El enfoque Que se le dio Desde aquí Desde la Argentina En materia de salud A la segunda dosis Que no se puede conseguir De los laboratorios Camaleya Para el Sputnik 5 Es bueno A ver qué solución Damos Porque la gente Ya ha superado Las tres semanas Los tres meses Perdón Desde que recibieron La primera dosis Y obviamente Imaginate Tanto opositores políticos Medios Opositores y demás Han tomado esa bandera Para decir Bueno Qué pasa Con la mala administración De la gestión Pandémica Que bueno No se le está garantizando A la ciudadanía Que obtenga Esa segunda Inoculación Que sería la definitiva Porque Claro Acá hay diferentes discursos La ministra salió a decir Hace pocas horas Que Si no se encuentra Esto aparte Hay que hacerlo Y experimentarlo Hay que decir Bueno Vamos a probar Con la CanSino En vez de la segunda dosis De Sputnik Esto lleva uno o dos meses Donde hay que probar Con gente A ver cómo funciona Ahora vos me estás dando Un dato fundamental Para la audiencia argentina Que es que la CanSino Produce este tipo de efectos En general Todas las vacunas Lo han aclarado Los sanitaristas Generan un grado De inmunización importante Quizás a mayor O menor porcentaje Pero lo importante Es que Inmunizan el cuerpo Y uno no está exento De agarrar la enfermedad El tema es que La vacuna esta Casi te diría Experimental Que se hizo tan rápido Como ninguna vez En la historia De la humanidad Lo que procura Es que no te mueras O sea que Si te vas a agarrar La enfermedad Tengas síntomas leves Que no termines En una terapia intensiva Intidado Entendés Con la posibilidad De que eso Y como vos me comentás De hecho tenemos Un par de compañeros Nuestros que han perdido Un par No, varios Que han perdido la vida Y tenemos Compañeros nuestros Que están internados Hay uno que estamos Muy preocupados Es un compañero De la TV Pública de acá Que bueno La está peleando En el hospital Está en la terapia intensiva Claro Cuando vos te intuban ¿Qué hay que hacer Automáticamente hay que dormir A la persona Generarle un coma Como para que no se mueva No tenga resistencia A ese aparato Que es algo antinatural Que te meten Por la boca Por la nariz Darlo vuelta De costado Uno sabe que también Hay virus Y bacterias En los hospitales Que generan Otro tipo de problemas Así que cuando te intúan También Y tener comorbilidades Como este compañero Que tiene diabetes Un poco de obesidad Y demás También complica la situación Pero bueno Tenemos fe En que va a salir adelante Pero así Hay muchos casos Fíjate lo que vos me decís De los maestros Acá en los gremios En la ciudad autónoma De Buenos Aires Han superado Y dan a conocer públicamente 15 fallecimientos Ya de docentes Con este esquema De que la ciudad Siempre mantuvo Las clases presenciales Obviamente no en todos los colegios Un porcentaje de colegios Pero en esos colegios Se dieron estos fallecimientos Y los gremios Obviamente por eso Disputan con el gobierno De la ciudad Que no haya clases presenciales Hasta que no esté Todo el mundo vacunado Y todo el mundo inmunizado De todas maneras El alcalde acá de la ciudad Horacio Rodríguez Larreta Mantiene ese esquema Y fíjate vos Cómo los políticos Miran encuestas Y a pesar de que El Frente de Todos También tomó la bandera De los gremios De decir Bueno no Hasta que no esté La situación sanitaria controlada No vamos a volver A las clases presenciales En distritos que controla Como la inmensa Provincia de Buenos Aires La semana pasada Salió el gobernador Axel Kicillop Y dijo Bueno muchachos Inesperadamente fue esto Vamos a comenzar Con las clases En la provincia de Buenos Aires ¿Por qué? Porque hay muchas intendencias Diferentes partidos De la provincia de Buenos Aires Recordemos que son 135 Que son opositoras Y que exigen Hay padres organizados Que piden que se vuelva a clases Y bueno Ahí se pierden votos Si no Así que vos fíjate Con respecto a esto Que vos decías muy bien Ahora los políticos Tienen que pensar Tienen que Tienen que tomar en cuenta Y pensar Bueno a ver Este electorado ¿Está a favor de que haya clases O no no haya clases? ¿Vamos a ganar o a perder votos? En base a eso se toma una decisión Ya queda de lado La cuestión científica Sanitaria Es pensar En ganar O perder Porque empatar No se puede De una elección Así que Eso es algo peligroso Es algo peligroso Porque todo está atado Todo está atado A la salud Porque ¿Te acuerdas cuando sacamos A Fabián Medina El economista Acá en el programa? Sí, claro Él nos dijo una frase Que es clave Dijo Ahora la economía Va a estar atada A cómo se vaya vacunando A la población Ajá Por eso El eslogan de campaña Del Frente de Todos Que es la alianza Que está gobernando En estos momentos La República Argentina Es Como te decía Vacunar Vacunar Y vacunar Después las críticas De la oposición Son obviamente Cómo México Tiene la Pfizer Cómo Chile Tiene la Pfizer Cómo Uruguay Tiene la Pfizer Cómo en todo el mundo Está la Pfizer Y Argentina No negoció Con ese laboratorio Es una crítica Que si vos prendés Algún canal de televisión Radio Acá Es permanente Es permanente De periodistas Que obviamente No congenian Con el gobierno Otros que sí congenian Inclusive también Lo critican En ese aspecto ¿Por qué no se cerraron Esos contratos? El gobierno dice Que Pfizer Te lo conté Ya pedía Algunas condiciones Que eran peligrosas Para la soberanía argentina No sabemos cuáles fueron Porque Dice que esos contratos Son secretos No se pueden dar a conocer Una cosa muy extraña Entonces estamos dependiendo De esas tres vacunas Y hay gente Que ahora tiene miedo De aplicarse la vacuna rusa Porque dice ¿Cómo? Me voy a dar la primera dosis Pero no sé si voy a recibir La segunda Sí, sí, sí Entonces estamos En una maraña Impresionante Donde el presidente de la nación Ahora va a visitar Una provincia Y justamente Es repudiado Por la gran mayoría De los ciudadanos cordobeses Que le critican Primero Que no haya firmado Contrato con Pfizer Que la economía Se va para abajo Cada vez más Que la inflación Y los precios Siguen creciendo Y que además Tienen restricciones Que no les permiten Volver Al trabajo cotidiano Los bares Siguen con restricciones Horarias Con todo el tema De los protocolos No se pueden realizar Muchas actividades Como por ejemplo Mirá Hay sectores Hasta para darte Uno de los más Uno por ahí No lo tiene en cuenta Los salones de fiesta Donde se alquilan Para hacer casamiento Bueno Los salones de fiesta Están fundiendo todos No solamente la gastronomía Los gimnasios Los gimnasios Que funcionan Con 30% De su capacidad Los teatros Los actores Están recibiendo Ayudas Subsidios Bolsas de comida De alimentos Porque no están trabajando Y ahora Hay una apertura Justamente también Atada a lo electoral Que tiene que ver Con que bueno Muchachos Está bien 30% de aforo Como se lo denomina La capacidad de gente Que puede entrar En un lugar cerrado Vamos a subirlo a 50 Hay que ver Cuánto va a valer Esa entrada Si el que está acá En Buenos Aires Yo Vos si estuvieras acá O cualquier otro Puede ir a pagar Esa entrada Ir a un teatro Además Te metes en una sala De cine Y tienes que estar Con un lugar Dos barbijos Es una situación Bastante compleja Cuando vos decís Mirá Mejor me quedo en casa Mirando la televisión Así que es muy difícil Realmente Cabe reconocer Que todas Las asociaciones De teatro Y cine De la Argentina Le han buscado La vuelta Han generado Plataformas Como hablamos La otra vez Con la directora Acá en el programa Pero que claro Son entradas mínimas Es muy achicada La cantidad de gente Que accede A esas plataformas Así que el dinero Que se junta Es solamente para Paliar la situación Pero si la situación Se extiende Realmente no sabemos Cómo vamos a llegar A fin de año Acá en la Argentina Sí, fíjate Juan Pablo Que bueno Aquí llama mucho Mucho la atención También ahorita Bueno, pues todas las Sabemos que Que los virus Mutan Y que de ahí Bueno, se va Haciendo a veces El virus un poquito Todavía Más resistente Y difícil de tratar El problema es que Acá en México Y sobre todo Aquí en Oaxaca Ya se registraron Dos casos Sospechosos De hongo negro Que mucho Lo están asociando Obviamente A Pues una nueva Cepa Del COVID Estaban Bueno, ahí Aclarando la situación Entre las conferencias De prensa que dan Y sobre todo Aquí el titular De la dependencia Oaxaqueña De salud Juan Carlos Márquez Bueno, había señalado Que las personas Contagiadas Que al parecer Es un hombre Y una mujer Bueno, se encuentran Internados En el Hospital Regional de Alta Especialidad De Oaxaca Y bueno, estas personas Bueno, dicen que Ya de por sí Traen ahí Problemitas De salud En la cuestión De que son personas Diabéticas Y obviamente El sistema inmunológico Lo traen Pues ya Un poquito Por así decirlo Deteriorado Y es por eso Que tienen ahora Esta Esta situación Del hongo negro Pero que bueno También decían Que esta enfermedad Ha existido Por mucho tiempo Y que Bueno, es algo También viral ¿No? Que se encuentra Obviamente En el aire Y que cualquier persona Con un sistema Inmune Bastante Bajo O con alguna Otra enfermedad Bueno, pues también Es fácil Que lo pudiera En dado momento Este Contraer El hongo negro ¿No? Pero que de por sí Está Latente En todo momento Este virus Pero pues obviamente Ahorita Si ya Fueron personas Que ya Les dio Esta enfermedad Pues obviamente Su sistema Quedó Muy Muy débil Por así decirlo Y es muy fácil Que logren Adquirir Otro Viritus Por ahí ¿No? Entonces Claro Se Decidaban a conocer ¿No? Que obviamente Son personas Ya Grandes Y con Problemas Diabéticos Claro Y vos fijate Que hablamos Con una especialista Acá Por todo esto Que vos me contás Lo del hongo negro Acá por suerte No ha habido Ningún caso 100 países limítrofes En Brasil Creo que hubo algunos Acá De lo que más Se está cuidando Que ingrese A través de los aviones Obviamente De la gente Que vuelve Que tiene que hacerse Su PCR Es la variante delta Esta que proviene De la India El COVID-19 Eso es lo que más Preocupa Porque hay muchos casos En Europa Y también Países cercanos Ahí es donde Se empieza a hablar De terceras olas Pero quería ir al caso De una última especialista Que sacamos Nosotros no recuerdo Cuál de ellas fue Que nos dijo Que hay que tomar en cuenta También la debilidad Psicológica Que nos va generando Todos estos temores ¿No? Por supuesto Maldita sea Estábamos con la variante Andina Acá en el sur La variante Inglaterra Ahora viene El hongo negro Después viene La tercera hora Con la variante delta Y no paramos No paramos De estar Las 24 horas En un monotema Hasta cuando dormimos Soñamos con el COVID-19 Te digo Ah claro No sabes qué pasa Que ahora No sé si te ha pasado Sueñas Y ya sueñas Ahí me pasó O sea Yo ya me soñé Con el cubrebocas Yo ya sueño A la gente Claro Claro Ya soñás a la gente Con el Como le decimos nosotros Acá barbijo Fíjate vos Que no pueden entrar Ni siquiera en sueños O sea Hasta en sueños Ya hay que ser Con estos protocolos Tal cual Tal cual Uno se anda echando alcohol En los sueños Increíble Te digo esto Te digo esto Fíjate vos Y va como anécdota El tema de usar los barbijos A mí En mi caso particular No soy el único Empecé a tener Una pequeña molestia Detrás de la oreja Pequeña molestia Me sacaba fotos Con el celular Me miraba Porque en el espejo Es difícil hacerlo Y me doy cuenta Que tenía una pequeña úlcera ¿No? Ahora tengo dos Y ahora la semana que viene Tengo que ir al médico A hacerme ver qué tengo Porque claro Uso lentes Para colmo Me han generado Dos ulceraciones Que son dolorosísimas Porque te hacen doler Los cartílagos de la oreja Fíjate vos Hay memes Que andan por ahí Circulando Donde se ven Algunos monitos Que tienen las orejas Enormes Y dicen Año 2025 Así estaremos Claro Sí 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 Los barbijos Que lastiman La sequedad Que genera el alcohol En las manos Claro Vos que sos mujer Y que por ahí Te cuidás Las manos Y demás Y te echás todo el tiempo Ese alcohol Que te deja las manos Duras, secas Este El gel también Sí Y te echás el gel Y luego te decías Estar echando crema humectante Para las manos Entonces se te va resecando Entonces Son todos estos cuidados Que ahora tiene Y lo decimos hasta en broma Con Juan Pablo Pero te digo A mí me ha pasado ¿No? Que yo de repente sueño Y ya lo sueño así Con cubrebocas A las personas Y digo Y sí O sea llega un momento En el que ya se está volviendo Parte de Parte de Y yo siento Claro Que esto ya llegó Para quedarse ¿No? Pero vete que retomando Un poquito Lo del hongo negro Para que las personas No Pues no crean Que es ahorita De algo Que es una Que el virus está mutando Que es algo Una nueva cepa Esto es algo Que ya estaba Y que obviamente Bueno Esto lo encontramos Este honguito negro Lo encontramos En ambientes húmedos Como la tierra Las estas famosas Compostas Fíjate que hasta En las tortillas ¿No? Aquí en las tortillas Se echan a perder Y sacan ese Ese modo Bueno Pues hasta ahí Se encuentra En pan vie En el pan viejo O incluso Hasta en nuestro Refrigerador Y si nosotros Volvemos a lo mismo Tenemos un sistema Inmunológico Bastante bajo Pues lo más probable Es que nos ataque Y no nada más El hongo negro Cualquier otra enfermedad También ¿No? Claro Vos fijate Que muchas enfermedades Que ya habían sido Eliminadas Casi en todo el mundo Especialmente en Argentina Que siempre tuvo Excelentes planes De vacunación Yo era chiquito Y me acuerdo Que tenía mi tarjetita Mi mamá me llevaba Me tenía que dar La vacuna Tipo leomelítica La vacuna Contra la viruela La varicela Que la tuve igual Después Pero no importa Pero había todo Un esquema vacunatorio Que sigue estando Pero que Era realmente De una categoría Impresionante En gobiernos anteriores Empezó a sacarse Algunas vacunas La gente empezó Algunas personas A generar este movimiento Antivacunas Y empezaron a volver A enfermedades Que ya no existía más Como el sarampión Por ejemplo Tenemos casos De sarampión Y al comienzo De la pandemia Acá en Argentina Te cuento algo Ya que suena increíble Por ahí para ustedes Había empezado A haber más casos De dengue En el primer tiempo Que es una enfermedad Que transmite Los mosquitos En las provincias Argentinas Donde viste Mucha maleza Mucha vegetación Hay muchos mosquitos Porque hay ríos Lugares donde Se queda agua Por ahí escarchada Y ahí El mosquito este Se reproduce Claro El chikungunya Que es otro virus También que existe ahí Entonces había más casos De muertes Por dengue y chikungunya En un principio Que de COVID-19 Después bueno Las cifras fueron superadas Hoy estamos en estos 91.000 Casi 500 casos En la República Argentina El dengue ha quedado En el olvido Y lamentablemente No se está controlando Un montón de enfermedades Porque ¿Sabés la de gente Que yo conozco Que por nuestra tarea De periodistas Se comunican Y te piden Por favor ¿Cómo podemos hacer Para que la obra social Tal o cual De tal gremio Atienda a una persona Que tuvo que Dejar su tratamiento Oncológico O está siendo atendida De manera Que no corresponde Cuando tenía Que seguir Un tratamiento específico Sobre una dolencia En particular Y que esa gente Se va deteriorando Obviamente Porque se le ha dado Oportunidad Al COVID-19 Yo te digo Hay hospitales Aquí en Ciudad de Buenos Aires Y en la provincia De Buenos Aires Donde vos entras Y decís Que te duele la cabeza Puede ser un ACV Puede ser que te duele El pecho Puede ser un infarto Y te dicen No, acá estamos Atendiendo COVID Nada más Salvo que Salvo que entres muerto Y perdónenme Que sea así tan crudo No te ingresan En una guardia Tenés que entrar Desmayado Inconsciente Tuve Lamentablemente El ejemplo De mi madre Que hace dos semanas atrás Creo que algo te conté Por una dolencia Que no tiene nada Que ver con el COVID Ella tuvo COVID Y ni siquiera sintió Un síntoma de nada Mientras estuvo internada Por una dolencia Esofágica De un problema De alimentación Que se produce En el esófago Que se contrae Y no puede ingerir alimentos Bueno No podíamos Hacerla ingresar En el hospital Porque te decían Está colapsado De casos de COVID Y bueno Finalmente Insistiendo 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 Le armaron Una camilla Ahí en un costado Y la tuvieron Día y medio Dos por lo menos Hidratándola Dándole alimentación Por boca Que es a través De una sonda Y ahora bueno Enviada a la casa Porque bueno Le están haciendo Todos los estudios Del caso Para operarla Pero vos fijate Como todas esas dolencias Que son de otro tipo Como me contás Lo del hongo negro Que es algo Que de verdad Ya existía Exacto Reaparecen Y se complican Y vienen más difíciles Y más duras Porque claro Estamos enfocados Todos En un tema solo Que es el COVID-19 Que a su vez Incluye no solamente Ya sobre nuestra salud Sino sobre todo Como venimos Planteando siempre La economía Lo cultural Porque A ver acá Hay gente que Yo me quiero Poner a veces A analizar profundamente Dentro de dos años Año y medio Que En qué situación Se van a encontrar Los chicos Que no están pudiendo Ir al colegio Y no es que esté a favor De que vayan al colegio Con esta situación Lo que digo es Que ante esta emergencia Sanitaria a nivel mundial Yo fui al colegio Los siete años Como es acá En la primaria Luego lo que llamamos La secundaria Cinco años Y después fui a la universidad Ahora Hay chicos acá Que hace año y medio Que no van al colegio Que no tienen relación Social con sus compañeros Que la asistencia Vos sabés que Uno por internet Puede aprender cosas Puede recibir clases Pero no es lo mismo No es lo mismo Hay unos Juan Pablo Que ni siquiera Se conocen Estamos de acuerdo O sea cuando pasas No sé De año No sé Estás en segundo Y pasas a tercero Pues por lo menos Ya se conocen Pero hay unos Que ya cambian De primaria A secundaria De secundaria A prepa Vamos Ni siquiera Se conocen Los chicos ¿No? Entonces Ya cuando cambias De nivel Entonces es ahí Cuando pues ya Ya ni siquiera Llegan a conocerse Y bueno Y recordaremos Que cuando estuvo Con nosotros El historiador Oscar Bueno decía La importancia De que los jóvenes Los niños Bueno Asistan a clases Y no nada más Por la situación Académica Sino también Esto de socialismo Socializar ¿No? Que ahorita de repente Se está perdiendo Un poquito Yo siento Que si de repente Había gente tímida Y que le cuesta Trabajo socializar Pues ahorita Todavía más ¿No? Va a ser todavía Más complejo Que ellos Superen esto Porque pues no hay Esta convivencia ¿No? Fíjate también Te quiero comentar Perdón Perdón Te escucho No, no, no Para sumar Y cortito Lo que decías vos Y además Esta situación De que ya veníamos Previo a la pandemia De que los chicos Ya tenían problemas De sociabilización ¿Por qué? Porque estaba esto De los teléfonos celulares Las tablets Los niños que se quedan En casa encerrados Que no se ven a jugar A la vereda Por temas de seguridad Cuando yo me crié Jugando a la pelota En la esquina de mi casa Correteando con mis vecinos En los terrenos baldíos Haciendo siempre Y hoy los chicos Están encerrados en casas En departamentos Mirando televisión Lo primero que hacen Cuando se despiertan Yo veo a mis sobrinos O amigos Los hijos de mis amigos Se despiertan Y lo primero que hacen Es agarran el teléfono Y se ponen a mirar Youtubers Cosas que yo miro Y te juro Sinceramente No entiendo Le pregunto Chicos ¿Qué hace este youtuber? A ver Y me dice No, este youtuber Se la pasa Haciendo trampa A sus compañeros Por ejemplo ¿No? Y es un tipo Tipo Tommy Jerry ¿Te acordás El dibujito ese Que el gato Le hacía bromas O maldades al ratón Y viceversa Bueno Una cosa así Y los chicos Están todo el día con eso Y obviamente No tenés el trato Permanente Que tenés con tus compañeros Además Te digo una cosa Y me comentás Lo que me ibas a decir Yo Voy a ser sincero En el colegio Aprendí más Yo escuchaba A las maestras A los profesores Pocas cosas Entendían de lo que me contaban En matemáticas Especialmente Donde siempre fue muy duro ¿Y quiénes me ayudaban? Mis compañeros Me decían ¿Pero cómo no entendés Pero cómo no entendés Esta pavada? Bueno Me decían Mira es así Y mis compañeros O venite a casa esta tarde Que vamos a merendar Y yo te explico Un rato me explicaban Y después nos íbamos A jugar a la calle A la pelota A la paleta Al tenis A lo que sea Era una vida Que ahora parece Que fuera un pasado Lejanísimo Claro Se hace tan lejano Pues sí Exacto Si tienes mucha razón Y lo que comentas Es totalmente cierto Cuando uno no lograba Entenderle al maestro El compañero te explicaba ¿No? Y le acababas Entendiendo más ¿No? Entonces era esta Esta ayuda Que también Que ahorita Pues los jóvenes No la tienen ¿No? Y que se está perdiendo tanto Y de verdad Que tienes mucha razón O sea Pareciera que estabas hablando De un pasado Y no Claro, claro No, no Que fue hace mucho A ver Yo nunca hubiese Aprobado el factoreo Si no tiene un compañero mío Le mando un beso Por ahí me está mirando Sergio Pardo Que me explicó Me dijo En cinco minutos Y yo dije ¿Cómo no entendía esto yo? Y me dijo Y bueno Porque yo te lo estoy explicando Como habría que explicarlo En cualquier lado Me decía mi compañero El profesor lo explico Un poco más complicado Digo Sí, pero vos lo entendés Y yo no Bueno En mi situación Había un montón de chicos Viste que no todos Estamos en el mismo nivel No de inteligencia Sino de maneras De entender las cosas ¿Entendés? Aparte de que siempre Había un compañerito Que por ahí te dejaba copiar Ese es otro tema También Que te mostraba la hoja Bueno A ver ¿Quién es la que más sabe? Esa complicidad Que había entre los compañeros ¿No? Sí, también Yo te imagino Monserrat Como que vos eras De la que dejabas copiar No de la que pedías copiar Pero bueno Pues vieras Juan Pablo Hasta la fecha copio Hasta la fecha copio No, bueno Pero yo Yo hay más de una oportunidad Lo que sí Claro, obviamente Uno puede zafar una prueba Un examen Y después tiene que entender Lo que está aprendiendo ¿No? Así que lo de copiarse Es como casi una anécdota Pero es verdad Era un juego Hasta un divertimento ¿No? Que formaba parte De la clase De ir al colegio Y hoy por hoy Se ha perdido Los recreos El salir a jugar Esos cinco minutos Que por ahí había De recreo Donde jugábamos nosotros A corrernos Jugando de policías Y ladrones Armar una pelotita De fútbol Con una media Me acuerdo Y un papel Y patear Y qué sé yo Al elástico Como le decíamos acá Juegan las chicas No sé ustedes Cómo lo llamaban ahí Resorte Juegan al resorte Yo cuando tal De estar con las chicas Había aprendido A jugar al resorte Porque tampoco me gustaba Estar todo el día Con chicos ¿Viste? Viejas trampas Que uno ya traía Pero bueno Todas cosas divertidas Que hoy los chicos Parecen que fueran extraterrestres De otro planeta Vos les contás Estas cosas Y me miran Los hijos de mis amigos Y mis sobrinos En mi sentido ¿De qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? Y tienen cinco Ocho años A mí me resulta realmente Este traspaso Estos cambios Tan repentinos Que se han dado A nivel Digital Informático Que ha tenido Tanta confluencia En la vida social Sumado a esta pandemia Va a haber que hacer Un estudio profundo Para ver De qué manera Se pueda retomar Esta situación De sociabilidad Entre nosotros Fijate que nosotros Tenemos ciertos códigos Aunque estemos comunicados A través de este sistema Vos allá en Oaxaca Y yo acá Estamos hablando De lo mismo Y nos entendemos Del elástico Anda a preguntarle A un nene De cinco o diez años ¿Qué es el elástico? No sabe qué es No tiene idea No, no, no El resorte ¿Qué es el resorte? Pero fíjate Juan Pablo Fíjate que bueno Así como ellos No nos entienden De repente Yo de repente Tampoco los entiendo A ellos Y me pasa No, o sea Híjole Es tremendo Porque de repente Entra uno A redes sociales Por ejemplo A Facebook ¿No? Y de repente Empiezas a ver Los comentarios Empiezas a ver Me dicen Te encuentras palabras Como que ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Y ahí estoy leñando Los comentarios Para ver Por qué están ocupando Ahora esa palabra Y qué quieren decir Con esa palabra ¿No? Porque de repente Bueno también aquí Como en un medio De comunicación Pues de repente Tenemos gente joven Que está con nosotros Y sacan esos comentarios Y tenemos que Pues Si no ser partícipes En hacer este tipo De lenguaje Que ahora ocupan ellos Pero bueno Sí saber Qué me están queriendo decir Para que con palabras En castellano Podamos hablar ¿No? En realidad ¿No? Y que nos esté viciando Esto del lenguaje ¿No? Que realmente digo Qué necesidad tenemos De tanto modismo ¿No? Ya si de por sí Nuestro lenguaje Es muy bonito Muy vasto Entonces Para qué estarle ahí Componiendo Con estas Con estas palabras Pero bueno Es la manera En que En que la juventud Se expresa ¿No? Y bueno Lo vemos a través De los De los youtubers De los influencers Que ahora Claro Vos fijate Que Vos fijate La publicidad Yo estaba mirando Una publicidad Del otro día Donde Era simplemente De un Dentífrico Una crema dental Para lavarse los dientes Y entonces Hay una nena Que está hablando Con su odontóloga Y le dice Bueno ¿Cómo me quedaron Los dientes? Usá esta pasta Que es la mejor que hay Y dice Y voy a tener Más seguidores Pero por supuesto Le dice la doctora O sea Más seguidores En Facebook En Instagram No sé O sea Ya la publicidad Va dirigida A eso También al tema De la pandemia Hoy te muestran Una familia ¿Dónde te mostraron Una familia Alrededor de una mesa ¿No? Comiendo Y por ahí La propaganda Era de fideos De algún producto alimenticio Hoy ves A una familia Donde está El hombre O la mujer Trabajando vía remoto Y el niño Jugando ahí alrededor Y la publicidad Quizás es de Un alimento para perros Y el perro Que está ahí Correteando Entre las personas Que están trabajando Vía remota Desde su casa Por este tema De la pandemia Claro O sea ¿Cómo se va adaptando Todo el esquema De mediatización Hasta la publicidad Que te venden A estos nuevos factores Que tienen que ver Con la tecnología Y con lo que va produciendo Porque ha potenciado Ha potenciado La pandemia Este tema De las redes sociales De estos ¿Quién iba a estar pensando Que iba a hablar Con su familia Por Skype O por videollamada? O sea Yo estuve Casi todo un año Hablando solamente Con mi familia Por videollamada De Whatsapp Imagínate que Mark Zuckerberg Se estaría riendo Pero como loco Diciendo Bueno Al fin y al cabo Facturo ¿No? Porque siempre En toda crisis mundial Hay alguien que sale ganando ¿No? Siempre 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 va a haber alguien Fíjate que también Ahorita que estábamos hablando De De la economía Y esta situación Bueno Ya dio a conocer Nuestro gobernador El maestro Alejandro Murat Que no va a haber Por segundo año Consecutivo No va a haber Guelaguet Se suspende Nuestra máxima fiesta De los oaxaqueños Ya Se hizo Sería para El último lunes De julio Y Este Los últimos lunes De julio Que es cuando Se hace Esta Esta fiesta Pues queda Suspendida Así que No vamos a tener Guelaguetza La verdad Es un golpe Bastante fuerte Para la economía De Oaxaca Hablamos de Empresarios Hoteleros Restauranteros Y ni se diga De los artesanos ¿No? Que es cuando ellos Pues salen A vender Obviamente Sus artesanías Que son unas Verdaderas obras De arte Pues bueno No lo vamos a tener No vamos a tener Tampoco la feria Del mezcal Todas estas Fiestas Actividades Que nosotros Tenemos durante El mes de julio Que a pesar De que son Los dos últimos Lunes Del mes de julio Desde que empieza Julio Bueno desde Mediados de julio Ya estamos nosotros Preparando Celebrando Y ahorita Pues otra vez Nada No lo vamos a tener Hay empresarios Que tienen Algunos Restaurantes Algunos centros De convenciones Salones Que están organizando Pequeñas Guelaguetzas ¿No? Pequeños grupos En donde Se van a tener Todas estas Estos protocolos De higiene Sí Las personas Van a estar bailando Igual con su cubrebocas Todo esto Para que Pues pueda haber Un poquito De De flujo ¿No? Porque obviamente Estos empresarios Al hacerlo En sus restaurantes O en sus salones Pues obviamente Dan empleos A miseros A miseros Decanes Al Al mismo Grupo Folclórico Que va a ir a bailar Bueno Les pagan Entonces Pues están haciendo Estos empresarios La verdad Un gran esfuerzo Y felicidades Por esta iniciativa De hacer estas Guelaguetzas Pequeñas Pero pues es una manera También de De reactivar la economía Y de seguir generando Empleos O mantener Algunos ¿No? O sea A lo mejor Ya no generas Pero por lo menos Mantienes Que eso también Es importante Claro Si acá Acá todo tipo De festividades Han quedado También suspendidas Obviamente Que se intentó Hacer en un momento Dado cosas Con protocolo Muy chicas Gente que no No se podía casar Yo fui a un casamiento Llegué a un casamiento Donde nunca me pasó Estábamos Con Tapabocas Cuando No estábamos en la mesa Cuando nos sentamos A comer Nos pudimos sacar Un rato el tapabocas Y no se podía bailar Te levantabas a bailar Y venían tres Agentes de seguridad Y te decían No, siéntese O sea Yo decía ¿Dónde estamos? Pero bueno ¿En serio? Y después a la semana Se suspendieron Todos los casamientos De nuevo Así que Una cosa realmente Muy compleja Además que uno No se puede adaptar A eso Pero bueno Es cierto que Ahora por ejemplo Acá están llegando Las vacaciones De invierno Donde también Acá en las provincias Del sur Recordá que tenemos Nieve La Patagonia Que va a esquiar Viene mucha gente De Brasil De Europa Son lugares Maravillosos Bariloche Bueno Río Negro Santa Cruz Donde están Los famosos hielos Continental Bueno Toda Una cosa Para ver Maravillosa El Glacier Perito Moreno Que se rompe Todos los años Y es un espectáculo Que está considerado Una de las Maravillas del mundo Bueno Todo eso Si no llega A abrirse La La capacidad turística Para recibir A gente A gente En los hoteles Y poder Haber intercambio De gente De provincia Interprovincial Se va a perder Un montón Un montón De dinero Otra vez Que ya Se abrió en el verano Pero después Claro Se empezó a decir Que los casos Que habían aumentado Habían sido justamente Porque hubo una apertura En el verano Así que las vacaciones De invierno Todavía están en Veremos Hoy vence Como te decía El decreto Y van a esperar Hasta los números De Estos próximos días Para ver si Va a haber algún tipo De apertura Lo que yo no puedo entender Y esto si va Como una crítica Es que por ejemplo No se pueden hacer Todo este tipo de actividades Ahora lo que si sigue Como si nada Y acá estamos viviendo La Copa América Es el fútbol Fútbol sin público Pero con Una gran cantidad Más allá de los 22 jugadores Que están en el campo de juego Toda la infraestructura De gente que trabaja alrededor Sigue Mirá lo que El dinero que moverá El fútbol Que se sigue jugando La Copa Europea La Copa América Ahora nosotros acá No nos podemos sacar El barbijo Por ahí Ni para entrar A un baño Así que hay muchos Dislates Muchas contradicciones En todo esto Ya te quedan Estas contradicciones Y ya te va a tocar Verlo Nosotros Lo vimos Ahora que pasó Nuestro proceso electoral Decíamos Qué casualidad Que ahora que hay Proceso electoral No hay COVID ¿No? Claro Estamos en semáforo verde ¿No? Para que los candidatos Pudieran hacer sus Eventos de campaña ¿Pasó? Sí, sí, sí ¿No? Vos fíjate que acá Prendías un canal de televisión Y tenías Como el Cuando aparece Al costado De las pantallas El precio del dólar Del peso mexicano No sé Viste que te dan Algunos índices O la temperatura La humedad Bueno Durante todo este año Y medio de pandemia Aparecían los datos Permanentes De las cifras De Argentina A nivel mundial De contagiados De muertos Todo Ahora Ya estamos En vía De proceso electoral Los números De esos Han quedado de lado No aparecen más Ya te digo Esta semana Hubo 792 muertos Según datos oficiales Y casi no se le dio No se le prestó Atención a eso El tema era Si el presidente Había dicho Tal o cual cosa Si había atacado A la oposición O no la había atacado Si la oposición Se está organizando O no para las elecciones Obviamente que también Es un tema Porque los medios De comunicación Como hablábamos Muy bien con Cornelio El otro día Cuando hicimos esa nota Al cumplirse Este aniversario Del corporativo De medios Tienen también intereses Entonces dicen Muchachos No hablemos De COVID Ni de Di pandemia Porque espantamos A la gente Y la gente Quiere un poco De circo Y entretenerse Con algo Que la haga votarnos ¿Qué es eso Que nos haga Que lleva A que el ciudadano Los vote Es prometer Por ejemplo Nosotros Accedimos a un paper Acá interno De los funcionarios Que se filtró Se filtró Donde se dice Hay que prometerle A la gente Que si seguimos En este ritmo De vacunación Para fin de año Se hacen pasar A empezar a liberar Un montón de actividades Que están prohibidas O suspendidas O sea Le dan la esperanza A la gente Quizás falsa Lamentablemente Pero que vaya A votar contenta Al gobierno Que está ahora De turno La oposición Le da lo suyo Por su cuenta Decir que va a traer La vacuna Pfizer Por ejemplo Que si estuviera gobernando La oposición La vacuna Pfizer Acá estaría Y no como Está ocurriendo ahora Todos tienen sus promesas ¿No? Mientras tanto El votante Te digo la verdad El votante argentino Está muy desencantado Ya empieza a perder Las esperanzas En quienes están Hoy llevando Los destinos De la nación Quienes lo llevaron Y lo que ocurre Es que no hay otra opción Una opción nueva Como hablábamos El otro día Cuando vos Decidiste tomar Una decisión Muy importante En tu vida Que es meterte En la política ¿No? Y empezar a tratar De llevar la voz Cantante De quienes Viven la vida cotidiana De quienes saben De qué va la cosa Bueno Acá no hay esas opciones Por ahora Por ahora Hay mucho circo televisivo De gente que dice Somos anarquistas Vamos a hacer esto Hay que eliminar El Banco Central Todas barbaridades Que uno sabe Que no se pueden hacer No vamos a pagar Más la deuda externa Vamos a vacunar A todo el mundo En Miami Cosas increíbles De creer Pero bueno Ante la necesidad La gente empieza A cansarse Un poco de todo esto Acá ya tuvimos Una crisis muy grave Donde toda la corporación Política Perdió credibilidad Y la gente Se unió toda Casi Te digo A la Argentina En una frase Que los políticos La escuchan Y tienen un horror De que vuelva Que es Que se vayan Todos Sonaba en 2001 Donde hubo una crisis Donde esta casa de gobierno Estuvo Casi por ser tomada Te digo Por la gente 34 35 muertos Acá en Buenos Aires En otras provincias Fue una crisis terrible Donde el presidente De la nación Se tuvo que ir En helicóptero Dos años antes De terminar su mandato El expresidente Fernando de la Rúa Ya fallecido Porque la crisis Ya no era una cuestión Del gobierno Que estaba Si no La gente Ya no le creyó Más A toda la clase Política Sea del partido Que sea Hoy por hoy Cuando se empiezan A generar Estas disputas Entre los Los políticos Dicen Muchachos Ojo No sea cosa Que la gente Retome El váyase Todos Y ahí Quedemos en problemas Porque al fin y al cabo Vos sabés muy bien Que en materia política Los dineros Que se manejan Son impresionantes Lo que hablamos siempre Lo que cobra un diputado Un senador Un concejal Son fondos Que van a parar A las arcas De esos partidos Políticos Y a los bolsillos De los propios políticos Y ellos quieren Mantener esos privilegios Y el temor A que la gente Se rebele Ante el poder Político De cualquier partido Les causa pánico Les causa horror Ahora la gente Va a ir a votar En una elección legislativa Y en el 2023 Acá en Argentina Tenemos que elegir Otro presidente Si no hay opción Si no hay salida Estamos endeudados Hasta Te digo Hasta el último pelo De nuestras cabezas Le debemos al Fondo Monetario Internacional Más de 44 mil millones de dólares Estamos endeudados Con el Club de París Estamos viviendo Situaciones que Nos tienen al borde Del default permanente O sea De que entremos nuevamente En una creencia Donde nos empiecen A A A quitar bienes De la República Argentina Acá Ocurrió En la época De la presidencia Cristina Fernández de Kirchner Que Que fue Tomado en un puerto De no me acuerdo Qué lugar de Europa Una fragata Histórica La fragata Libertad Por las acreencias Que tenía la Argentina ¿Entendés? Los acreedores pidieron Cobrar Y bueno Como ocurre En tu caso En el mío Si yo dejo de pagar Me hipotecan la casa Me hipotecan el auto Me hipotecan todo Bueno A la Argentina La habían empezado A hipotecar las cosas Y estamos En un límite Estamos en un límite Muy complicado Acá en la Argentina Sumado a esta pandemia La situación Realmente es grave Y muchos Estamos muy preocupados Realmente Porque Nosotros Con 44 45 millones De habitantes Tenemos A la mitad De la población Bajo la línea De pobreza Imaginate Que en esos lugares Donde vos Si vieras Y visitaras Ves la situación En la que vive esa gente Piso de tierra Ranchos que son De madera De cartón Donde no hay ninguna O sea Lo sanitario Olvidate No existe No existe La gente Está rodeada De virus No del COVID De todo Especialmente Del virus De la miseria Porque cuando vos Estás mal alimentado Sos caldo de cultivo Para cualquier enfermedad Te morís de un refrío Así que bueno Todo esto que hablamos hoy Es un tema Que tiene muy preocupados A todos los políticos Que obviamente Van a cuidar Su quintita Como decimos nosotros Pero acá El tema es Brindar soluciones A la población Si los gobiernos Sea este que está ahora En la próxima elección Sea otra O cambien Las bancadas En número de diputados Y de senadores No resuelven Las situaciones De la gente Bueno Se va a llegar A un esquema Que cada vez Va a ir ajustando más Los bolsillos De los argentinos Que te digo Ya no dan para más No dan para más Así es Así es amigo Definitivamente Seguimos tocando Este tema De la pandemia Del virus De todas las secuelas Que nos está dejando De cómo tenemos ahora Que reactivar la economía Cómo tenemos que convivir Cómo tenemos que seguir Siendo responsables Aunque ya estemos vacunados Y bueno Las personas que no Bueno pues Inmediatamente registrarse Para que puedan acceder Bueno Al menos acá en Oaxaca, México Bueno ya registrarse Las personas que están Entre los 30 y 39 años Para que puedan ya Ser vacunados Igual se les va a aplicar La Pfizer Y bueno Seguir, seguir cuidándonos No bajar la guardia Es nuestra responsabilidad Cuidar de nuestra salud De la salud De la gente Con la que vivimos Y con la que convivimos Hay que ser Muy, muy responsables Y bueno Juan Pablo Pues lamentablemente Por si querían Venir a nuestra fiesta Máxima Pues bueno No se va a llevar a cabo En el auditorio De la guetza Por ahí algunos empresarios Están haciendo Como te comentaba Estas pequeñas De la guetza Que ya igual Se están publicando En redes sociales Y bueno Juan Pablo Pues hemos llegado Al final De nuestro programa La verdad Como siempre Podemos seguir hablando Cuatro horas más Pero la verdad Que ha sido un gusto Compartir con vos Monse Porque me doy cuenta Que podemos estar acá Como dos muchachas Contándonos Nuestras vidas Las vidas De todo el mundo Cierto chisme A gusto Chisme A más no poder Así que Pero a la gente le gusta Porque la gente Quiere ver esto Quiere ver la vida Que lleva todos los días Salir un poco De esta situación De opresión Que tenemos todos Por bueno La situación que vivimos Pero bueno El viernes que viene Notas enlazadas vuelve Como siempre A las 13 horas De acá de Argentina ¿Allá ahora qué hora es? Acá No Acá bueno Nosotros Acuérdate que grabamos Un poquito antes Y nosotros estamos Transmitiendo Oaxaca México Ustedes pueden disfrutar De notas enlazadas A partir de las 5 de la tarde Y en Argentina Sería a las 7 A las 7 Claro Porque al fin y al cabo Nuestro programa queda colgado Ahí en las redes Y lo pueden ver cuando quieren Eso sí Y prometo que Bueno Tenía un invitado Que lamentablemente Por complicaciones Con todos estos temas Que estábamos hablando No pudo estar hoy al aire Con nosotros Que nos va a contar un poquito La parte cultural Vos hablabas de esta fiesta Que ustedes tienen Tan importante Bueno Donde los artistas Los artesanos Bueno Él justamente Nos va a contar Desde la parte musical Artística Cómo se está atravesando En pandemia Donde los artistas Dan también Hacen sus recitales A través de streaming Bueno Hablar un poquito de eso Para ver que nos cuente Cómo esperan terminar El 2021 Acá en la Argentina Y bueno En toda la región En todo el mundo Así que mi cariño Para vos Y obviamente Te espero Acá desde Casa Rosada El próximo viernes Como siempre Claro que sí Juan Pablo Fíjate que ahorita Que decías esto Del 2021 Aún así Con toda esta situación Que estamos viviendo Qué rápido Se está yendo el año Se va Se va Sí O sea Estamos a punto De terminar Junio ¿No? La próxima semana Que nos volvamos A enlazar Ya va a ser julio Entonces yo Qué rápido De verdad Se está yendo Los meses Pues de la situación Que de repente Puede pesarnos Esta situación De la economía De la situación De cómo nos tenemos Ahora Que movilizar Puede pesar un poquito Pero ahí vamos Ahí vamos Afortunadamente Y pues llevándole Siempre a nuestro público Estas notas Este día a día El acontecer De una manera Muy fresca Divertida Ágil Y que también Ellos se informen Y se diviertan De esto se trata Juan Pablo ¿Verdad? Por supuesto Invitarlos Que nos sigan A través de nuestro Face De nuestra cadena Informativa Que es Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Si ustedes Quieren ver Los videos De nuestros programas Únicamente Muy fácil Váyanse a nuestra página De SMC Superación TV Y ahí van a poder ver Este programa Y también los videos De los otros programas Que les tenemos acá Que están hechos Con mucho amor Con mucha pasión Profesionalismo Y con mucha frescura Para que ustedes También se sientan Identificados Pónganse en contacto Con nosotros Déjenos un mensajito Ahí en nuestras páginas Y bueno Agradecerle por supuesto A mi querido amigo El extraordinario Periodista Juan Pablo Peralta La oportunidad Que me da De compartir cámaras Y micrófonos En este programa De notas enlazadas Agradecerle también A nuestros corresponsales A Daniel Olivia Y a Mar de Plata En Azerbaiyana Y en Honduras A nuestra querida Amiga Celeste Agradezco también A nuestra gerencia General de Editorial Corporativo De Medios de Comunicación A nuestro amigo Maestro y productor El licenciado Cornelio Merlín Cruz Las facilidades Prestadas para la realización De este programa Muchísimas gracias Juan Nos vemos Y escuchamos El próximo viernes Mezcal Embajador Mezcal fino Hecho arte Certificado 100% orgánico Cuenta con variedad De mezcal Como Joven Reposado Añejo A bocado Y las cremas De mezcal La primera empresa En el mundo De bebidas alcohólicas Que garantiza Cero aliento alcohólico Antes de media botella De 750 mililitros A prueba de alcoholímetro Con toda la botella Por eso Mezcal Embajador Es el mejor mezcal Del mundo Orgullosamente Oaxaqueño Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó De Medios de Comunicación De Medios de Comunicación